Hola, 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 los youtubers cracks, como andan chicos, porque todos los youtubers de Free Fire están en México, esa es la pregunta que todos están ahora mismo dialogando, lo que pasa por todos en la cabeza en este momento, y sin duda alguna vamos a repasar acá en Naughty Tubers, porque todos los youtubers están en México cracks, se viene el cuarto aniversario de Free Fire, esto es un evento que se está celebrando globalmente, es decir, en todo el mundo, en todas las regiones, hay un completo distribución de elementos de Free Fire que hacen eventos espectaculares, y se invitan a los youtubers de todos los lugares, aquí como ustedes pueden ver, van a ver a Celica, a Mr. Steven, además youtubers reunidos en Ciudad de México, donde es una de las sedes de este cuarto aniversario, que también tiene lugares en Las Vegas, en Kazajistán, en la región de Singapur, en la región de Indonesia, hay varios lugares en el mundo donde está este mega evento para celebrar los cuatro años de Free Fire, en México se encuentran los youtubers más representantes del juego, como lo son Mr. Steven, Celica, los cracks, Antronics, Jair17, se espera que también esté De Donato, está Hectorino, también va a estar Yankee, también se espera que lleguen muchas figuras más, ahí ustedes pueden ver las fotos que están viendo en este momento, Celica, con diferentes youtubers, ahí estaba también Hectorino, está también Machica, está también Epidemic, está Sofía Castro, está Nena Flow, hay una gran variedad de youtubers, como ustedes los están viendo en pantalla, todo el equipo completo de los cracks de Titanes, también se encuentra en este momento, en Ciudad de México, además de un sinónimo de youtubers que sin duda alguna prometen romperla toda en este mega evento que se está realizando por el cuarto aniversario de Free Fire, amigos, vamos a ver aquí un poquitico más de esto, esta noticia sin duda alguna causó mucha polémica lo que publicó Antronics, faltó en el evento que pusieran, como yo les estaba contando, el aniversario se reparte en todo el mundo y acá hay una imagen donde pues vamos a ver muchos lugares del mundo, como por ejemplo Malasia, esta es la imagen de Malasia en este momento sobre Free Fire, acá está la de Kazajistán que está saliendo en estos edificios, como lo pueden ver, acá tenemos la de Moscú en Rusia, uno de los edificios emblemáticos también de esta ciudad, con las pantallas de Free Fire, acá tenemos Vietnam, claro que sí, también muy pero muy espectacular el diseño de Vietnam y también tenemos a Las Vegas, pero lo que dice Antronics es que faltó el de México, no sabemos por qué no pusieron el de México en esta página, a lo mejor lo pondrán en otra, pero en México también estaba este mega evento cracks, así que no olviden suscribirse al canal, ahora mismo cracks, nos encontramos en directo en Buya, vamos a estar pues repasando todo este evento, siguiendo lo que hacen los youtubers, vamos a tratar de tenerles todo esto informado, además de esto estamos haciendo salas por diamantes, jugando PVPs, jugando bastante bien, abajo está el link de Buya, para que si tú quieres venir a acompañarnos, la verdad te la vas a pasar genial, así que crack te digo de verdad, 20 para Buya y acompáñanos un ratito en esta noche, a pasarla muy pero muy cool.